Muy buenos días a todos. Good morning to all. Hoy les voy a leer un libro que se titula La Luz de Lucía por Margarita del Mazo y es ilustrado por Silvia Álvarez. Este cuento nos habla de la importancia de brillar con luz propia, esa luz valiosa que todos llevamos dentro y que nos hace únicos. Entonces, se llama La Luz de Lucía. Espero que les guste. I hope you enjoy it. Cuando el sol se esconde y el silencio invade el gran bosque, despiertan los animales de la noche. En el tronco de un árbol robusto vive Lucía. Es la más pequeña de una familia de luciérnagas. La noche siempre avisa al llegar. Ya estoy aquí. Así los nocturnos saben que ha llegado su turno. Lucía observa atentamente cómo se preparaba toda la familia, moviendo sus traseros de acá para allá, agitando sus antenas de allá para acá. Y llenando el pecho de aire, cantaban. Chas, chas, chas. Nos vamos a brillar. Las luciérnagas se encendían y salían a iluminar el bosque. Yo también quiero ir, dijo Lucía. Aún eres muy pequeña. Pronto viarás como los demás, le respondió la abuela. Por fin, una noche, después de muchas noches, papá luciérnaga le dice a Lucía. Hoy saldrás con nosotros. ¿Estás lista? Sí, gritó entusiasmadamente. La noche siempre avisa al llegar. Ya estoy aquí. Todos se preparaban. Lucía también. Moviendo sus traseros de acá para allá, agitando sus antenas de allá para acá, y llenando el pecho de aire, cantaban. Chas, chas, chas. Nos vamos a encender. Las luciérnagas se prendían y salían a alumbrar el bosque. Lucía miraba a su alrededor. La luna vigilaba, colgada del cielo, redonda y brillante. De repente, la pequeña regresó a casa llorando. ¿Qué ocurre? Le preguntó su padre. No quiero salir. Me duele la tripa. Son los nervios. Están inquietos. Y a veces asustan. Mañana brillarás, dijo papá luciérnaga y le dio el beso que cura todos los males. A la noche siguiente, mamá luciérnaga le dijo a su pequeña. Lucía, hoy brillarás. Sí, contestó decidida. La noche siempre avisa al llegar. Ya estoy aquí. Todos se prepararon como siempre y cantaron. Chis, chis, chis. Nos vamos a lucir. Las luciérnagas se iluminaron y salieron a dar luz al bosque. La luna seguía colgada en el mismo lugar. Lucía asomó la cabeza, pero rápidamente entró a casa y moteando. ¿Qué pasa? Le preguntó su madre. No quiero salir. Tengo sueño. Es la emoción. Cuando es muy grande, nos agita tanto que nos hace un lío. Mañana brillarás, le dijo mamá luciérnaga y le dio el beso que ayuda a descansar. Al llegar la noche siguiente, Lucía no quería ni asomarse. Tengo agujetas en las antenas. Este es un mal muy común entre las luciérnagas curiosas como Lucía. Eso no importa, le aseguró la abuela. No quiero brillar, contestó enfadada. Mi luz es diminuta. La luciérnaga del cielo ya iluminaba todo el bosque. Esa que brilla en el cielo es la luna. Yo quiero brillar como la luna, se lamentó. Te diré un secreto, le susurró la abuela. La luna solo brilla cuando el sol la enciende. Y si no lo hace, nadie puede verla. Lucía escuchó con atención las palabras de su abuela. Con gesto serio, observaba la luna radiante en el cielo como un prendedor. Abuela, esa luna no es de fiar entonces. Mi luz sí que es importante. Y sin decir una palabra más, salió a toda prisa y brilló como ninguna. En el gran bosque, cuando llegaba la noche, las luciérnagas salen a brillar por si el sol caprichoso no quiere encender la luna. ¡Gracias! ¡Gracias!